¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en League of Legends, como podéis ver. Estamos con Kalista y como podéis ver estamos en la jungla. Sí, estamos en la jungla por el simple hecho de que os voy a enseñar a quitear. Esta grabación la estoy haciendo después de hacer el vídeo porque a parecer no me ha cancelado la voz, el split de mierda. Así que bueno. Quitear se hace con Shift más botón derecho. Vale. Primero se da al objetivo, ¿vale? ahora mismo lo estaré mostrando, seguramente ya lo habré mostrado. Se da al objetivo y después mientras está Kalista dándole básico al objetivo tú tienes que pulsar Shift todo el rato sin dejar de pulsarlo y pulsar en diferentes zonas cercanas al bicho enemigo porque si no va a estar yendo para todos y vas a perder tiempo y botón derecho en la zona donde tú quieres salgar, ¿vale? No me estoy explicando muy bien, pero se ve bien ahí, ¿vale? Estas opciones se encuentran en movimiento de jugador ¿vale? La primera pestaña de efectas rápidas y en click de bueno, un click de movimiento de ataque del jugador pero se llamaba así es la segunda opción de movimiento del jugador ¿vale? Lo que tengáis ahí puesto yo tengo Shift más botón derecho hay gente que tiene A más botón derecho hay gente que tiene otra cosa ¿vale? Yo lo tengo Shift más botón derecho ¿vale? Chicos ahora iré a Mid ¿vale? Les enseñaré que también ¿vale? siempre ¿vale? Nada más que atacas al objetivo más cercano a ti por eso hay que tener muchísimo cuidado muchísimo cuidado de si quieres atacar a un campeón tienes que tenerlo más cerca de que los minions o tener a los minions bastante lejos y el campeón enemigo lo tienes que tener a máximo rango ¿vale? al límite para que no te hagan cosas raras bueno chicos espero que os haya gustado muchísimo este vídeo like si os ha gustado dislike si os ha gustado suscribiros si os ha gustado comentadlo lo que dais y nos vemos el próximo día en el próximo vídeo que seguramente será el martes compartidlo por favor